Aplausos Aplausos Ojos negros, cara blanca Tiene aquella labradora Que a mí con ellos me mata Y a todo el mundo enamora Y te fuiste a estar con el novio Y dejaste el pan en el horno Y cuando volviste ya estaba quemado Y otra vez morena tendrás más cuidado Y le echaba, y le echaba, y le echaba Y unas flores que la consolaban Y le echaba, y le echaba, y le echó Y unas flores que la consoló Ojos que te dieron ir por el camino Zamora Cuando te verán volver con la licencia en la gorra Y te fuiste a estar con el novio Y dejaste el pan en el horno Y cuando volviste ya estaba quemado Y otra vez morena tendrás más cuidado Y le echaba, y le echaba, y le echaba Y unas flores que la consolaban Y le echaba, y le echaba, y le echó Y unas flores que la consolaban Si quieres, y le echaba, y le echaba Y te fuiste a estar con el novio Y dejaste el pan en el horno Y cuando volviste ya estaba quemado Y otra vez morena tendrás más cuidado Y le echaba, y le echaba, y le echaba Y unas flores que la consolaban Y le echaba, y le echaba, y le echó Y unas flores que la consolaban Y las flores que la consolaban Y las flores que la consolaban Y las flores que la consolaban El palillo del tío Roque Quieren que lo toque yo Que lo toquen las mocitas Que tienen la obligación Y este es el palillo, niña del tío Roque Y aquí te lo traigo Para que lo toques Para que lo toques Para que lo toques Y este es el palillo, niña del tío Roque Si el palillo se rompiera Por alguna coyuntura Llamaremos al tío Roque Para que le haga alguna cura Y este es el palillo, niña del tío Roque Y aquí te lo traigo Para que lo toques Para que lo toques Y este es el palillo, niña del tío Roque La aceituna en el olivo Siempre se está meneando Igual te meneas tú, morena Si estás bailando Y este es el palillo, niña del tío Roque Y aquí te lo traigo Para que lo toques Para que lo toques Para que lo toques Y este es el palillo, niña del tío Roque No vayas niña del tío Roque No vayas niña a la fuente A la fuente de la era Porque todo el que allí bebe Lo quito De amor se queda Y este es el palillo, niña del tío Roque Y aquí te lo traigo Y aquí te lo traigo Para que lo toques Para que lo toques Y este es el palillo, niña del tío Roque No vayas niña a la fuente Que te vas a enamorar Y al primero que te encuentres Un beso le habrás de dar Y este es el palillo, niña del tío Roque Y aquí te lo traigo Para que lo toques Para que lo toques Para que lo toques Y este es el palillo, niña del tío Roque Y este es el palillo, niña del tío Roque Y aquí te lo traigo Para que lo toques Para que lo toques Para que lo toques Y este es el palillo, niña del tío Roque Y este es el palillo, niña del tío Roque Y aquí te lo traigo Para que lo toques Para que lo toques para que lo toques, y este es el palillo, niña del tío Roque. Sincronización Andrea Oroz Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz